Hoy, en 678, la selección ya llegó a Brasil. Y el despegue de los muchachos de Isabela, la ilusión argentina junto a ellos. Coordenadas rumbo Brasil, arranca el viaje, comienza la ilusión, se renuevan las esperanzas rumbo a una nueva Copa del Mundo. Está llegando efectivamente la selección a Brasil, estamos en vivo. Exactamente, íbamos a bajar a los jugadores. Algunos no están muy esperanzados. ¿Qué expectativa tenés para el Mundial? No tengo mucha expectativa para el Mundial. No tengo mucha expectativa, creo que Argentina va a pasar su grupo y después hablamos de nuevo. Yo creo que hay un antecedente malo, aunque es sin Messi, pero teníamos a Maradona. Pero nosotros en los últimos 20 años no le hemos ganado más que a México. No le hemos ganado a nadie importante. Vudú fue a declarar y el juez le impidió a la población que lo pueda ver. La declaración del vicepresidente de la nación, Amado Vudú, frente al juez Ariel, dijo que no permitió tampoco, no solo la televisación de esta declaración indagatoria, sino que la posibilidad de que el vicepresidente o uno de sus abogados filmara o grabara todo lo que allí se dijera. El argumento de que esta prensa no puede ser filmada porque es solo para las partes no se aplica el mismo argumento cuando le filtran información a la prensa. Es decir que hay veces que es para las partes y hay veces que es para los medios concentrados. El juez prácticamente, te voy a decir, mira, alguna intimidad, te voy a decir, mira, alguna intimidad, el juez prácticamente no tiene preguntas para hacerle a Vudú. Aparte, si yo soy tan desastre y hice tantas cosas malas, ¿por qué mi explicación no es válida? ¿Me van a hacer puré? Y las preguntas. Claro. Los medios que se interesan y violan todas las fronteras legales, éticas, que uno se puede imaginar, para mostrar lo que no puede ser mostrado, ahora dicen que eso no puede ser mostrado. Eso es un hecho revolucionario en la historia del periodismo. En todas las tapas. El periodismo lo invitan a un lugar institucionalmente importante y no quiere ir. Eso es verdaderamente revolucionario. Los representantes de Clarín en la política usan a Clarín como fuente y tienen elocuentes fallidos. Estas son las instituciones del Estado, estas son las instituciones de la República. El hijo está acusado de gravísimos delitos, tiene que presentarse. El hijo está acusado de gravísimos delitos, tiene que presentarse. Él está desencajado y trata de desencajar el procedimiento judicial. Yo no creo que muchas cosas inventa algún periodista en este caso. En este caso se las dice el juez. Lo que hizo Ignacio Orteli es una vergüenza. Clarín de la semana pasada. Por Ignacio Orteli. En La Rosada, Cristina le ordenó a Vudú que avance contra el juez. Le dijo que lo va a bancar, que su suerte es la de ella y que haga lo que tenga que hacer para defenderse. Relataron fuentes oficiales. Que pongan textuales de una reunión, en teoría, entre cuatro personas, que pongan textuales es una vergüenza. ¿Qué rol juega en todo esto Cristina Kirchner? Ha hecho una cadena de protección según ha salido los medios periodísticos. Ha hecho una cadena de protección según ha salido los medios periodísticos. En el juzgado hay pruebas suficientes como para procesarlo a Amado Vudú. Mire, yo no he accedido a la causa. Me han contado periodistas, me han contado periodistas. Además cuenta con el aval de la presidenta, según refiere un periodista, según refiere un periodista. Incluso hubo operadores del gobierno que ofrecieron plata a jueces para actuar contra el hijo. ¿Usted escuchó esta versión? La he leído en los medios periodísticos. La he leído en los medios periodísticos. Un diario del culto país Francia y su conocimiento de Latinoamérica. El observador de Uruguay. Lugano se molestó con L'Equip por confundir a Uruguay con Paraguay. El capitán Celeste tuiteó. ¿Será que si salimos campeones del mundo aprenderán dónde queda Uruguay? Del prestigioso L'Equip. A ver, ¿qué puso L'Equip? Ahí está. Dónde debería decir Uruguay pusieron Paraguay. Y en Paraguay pusieron Uruguay. Otro día de Mundialísticas. Noticias. 1. Precios Cuidados. Precios Cuidados suman a 90.000 pequeños productores. La iniciativa está en pleno desarrollo e incluye a agricultores familiares y otros fabricantes que ya venden en ferias y mercados itinerantes. La producción de YPF 24.000 barriles de petróleo diarios. Todo un récord para nuestra empresa de bandera, nuestra petrolera de bandera. Esta canción se la voy a dedicar a la selección argentina. Que la lleven ahí en su corazón. Y dice así. Todas las cosas que esperas no tienen manera de darte amor Y esperar trae dolor Todos los ojos del mundo no pueden lograr que creas en vos Tampoco yo Ni esta canción Date otra cosa Ténete fe Date otra cosa Creé más en tu mundo Y ténete fe ¡Mueves! ¡Mueves! ¡Hay siete u ocho! A tres días del mundial Diego ¿Cómo nos ves? Diez puntos Diez puntos Ojalá Nunca se llegue a diez puntos Seis Y a otro siete u ocho Date otra cosa Ténete fe Date otra cosa Creé más en tu mundo Y ténete fe Date otra cosa Te mereces Date otra cosa Creé más en tu mundo Y ténete fe ¡Gracias! ¡Gracias!